¿Hola, hola, hola? Perfecto, voy a hacer un poquito más esto por acá y listo, papá, papá, hoy vamos a seguir con el Life is Strange, nos quedamos la vez pasada en el restaurante a punto de comer con la mamá de Max, y ya. No hay mucho que contar, le hicieron la 3412 a nuestra amiga, ¿cómo se llama esa vieja? Ah, episodios, continuamos. ¿Se me va el nombre? No es Chloe, es esta morra, Zoe es la mala, no, la zorra, Zoe ra, Zoe la zorra. Pero a nuestra amiga. A nuestra amiga es la que tenemos que salvar, a esa chica, a esas chicas, la abusaron de ella en una fiesta. Mis padres son una mierda, su familia es una mierda, o sea, no son una mierda por ser religiosos, sino, que son una mierda y son religiosos. No me sueñaría de ella. No me sueñaría de ella. No me sueñaría de ella. No me lo haría de ella. No me lo haría de hablar con ella. Y ayudarla y salvarla lo más posible. Esa chica me da mucha pena. Mira, en el gameplay del pasado no hablamos con él. Ahora con él. Salva a nuestra ciudad. Cuántos volantes. Lástima que nadie los vaya a leer. Léelo. Restauremos el alma de Arcadia Bay. Salvemos a nuestra bahía. Quiero hablar con él. Es el arquetipo de pescador malhumorado de Arcadia Bay. ¡Pero háblale! ¡Buenos días! ¿Parece listo para atrapar muchos peces? La jocita Arcadia Bay es un pueblo de pescadores en el que crecí. Han llegado demasiados inmigrantes. Antes era un lugar de supremacía blanca. ¡Oh, Dios mío! Ok, ok, debo dejar de... Mucha gente dirá que me copio Rangu porque hago chistes muy parecidos. El problema es que el chiste llega así en mi mente y como al mismo tiempo pienso que este Rangu también diría lo mismo, se me sale el mismo. ¡Oh, Dios mío! Ok. ¿El pueblo ha cambiado mucho? ¿El pueblo ha cambiado mucho? Las barbas de Neptuno, por supuesto. Toca pasar una eternidad desde que era el rey del puerto. Lo que aprendí en la escuela de botes es... ¿Llea su propio bote? Le llamo Bally High. La arreglé para conservarla en estos tiempos difíciles. Pueden que no por mucho. Sé que una de las mayores importaciones de acá debía era el pescado. ¡Oh, los peces saltaban a mi barco! Hasta que los Prescott y sus demonios financieros se quedaron con todos los derechos portuarios. Los Prescott tienen mucho poder. No me sorprendría que le cambiara el nombre a Prescott Bay para que te des una idea. Es los dueños de mi escuela. Los tapadores ganan respeto poniendo sus nombres a las escuelas y bibliotecas. No nos deprimamos. Escucho a los peces llamando a Bally High. No olvides que los pintadores viejos nunca mueren. Solo leemos así. No hay más. Tengo que seguir adelante. ¡Ajá! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Se me pegó la voz del pescador! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Se hubiese parecido un poco a mí? No, 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 no. Tiene una buena parecida. Me sorprende si se explicaban esa nea. ¿Nea? Bueno, eso es un buen comienzo para la historia. Bueno. ¿Dónde está el servicio? No. Señor Meteorológico desconcertado por la nevada. En una insual confesión, el Servicio Meteorológico Contestinal todavía no encuentro motivo concluyente que explique la breve inusual nevada que cayó sobre Arcadia Bay, Oregon, esta semana. Ok. ¡Hola! Disculpe, señor. ¿Puedes creer lo que pasa en esta ciudad? El mundo está en llamas, pero nuestro gran titular es nieve. No puedo esperar para leer la gran primicia de la próxima semana. ¡Nubes! Ah... Sí, pero... Es que... ¿Nevo? Pues sí, pero... Quiero... Quiero títulos más... Más... Este... Más... Más interesantes. O sea, más importantes. Así como... Algo así como... Si... Si le cortan la cabeza a alguien es como... Eh... Le pongan... Eh... Estaba muy loco. Perdió la cabeza. Ja, ja. ¿Entiendes? Ah... Señor... Eh... Creo que me tengo que ir... Oye, tú eres fotógrafa. Puedes ayudarme. Tengo este periódico. Se llama... Órale. No, no. Gracias. Ja, ja. Daniel fue extraño. Estaba justo en el medio de un día calentamiento caliente. Oh, mierda. Del calentamiento volar. Estamos en el noreste. Es normal que nieve. Siempre leo que Arcadia Bay está en auge. El único que pueden hablar del periódico es de eso o de las chicas desapare... Ja, hijo de puta. Es que... Todos saben que la palabra feminicidio es solo un invento en la feminazis para poder tener derechos. Todos saben que las mujeres deben estar en la cocina. Ah... Se... Señor... Eh... Usted está muy mal. Tiene muchos problemas. Eh... Sí, mi novia me dejó y... Mi esposa me dejó y nunca sé por qué. Jeje. Mujeres. Sus cosas. Ah... Ah... Quiero ir. ¿Eso que se escapó porque estaba aburrida? ¿Quién no lo estaría? Eso hace todo en las mujeres. Los feminicidios no existen. Es un invento del gobierno. Es... Ja, ja. Hola. Oh, mírate. Un perfecto ejemplo es juventud. Apuesto que estás en tu último año secundaria. Sí, voy a la Academia Blackwell. Si quieres una jovencadia, sé todo sobre Blackwell y este pueblo. Este... ¿Soy yo? ¿O se parece mucho a mamá... de... 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 Mira. Estoy empezando a cosechar insectos. Max, ¡corre! Este... Ah... La mamá de Grace Price. ¿Te ves conocer a Grace Price en el segundo de Two Whales? El invento más que mi propia familia. Tiene una hija de tu edad que siempre ande problemas. Se casó con un verdadero imbécil. ¿Te esclavé esa casada? Sí. De hecho, tiene dos divorcios. ¡Oh, por Dios! Yo pensé que era mi mejor amiga. Ah... ¿Qué piensa? Una vez me mandó a buscar trabajo. Idiota. Diciendo que le ve Joyce. Pero más le vale que la trate bien. La familia Prescott es lo que me interesa. ¿Pueso que conoces los secretos de la familia Prescott? Entonces, esa familia está podrida. Hubo un templo en el que hacían cosas buenas por la calle a veces. Y esos niños murieron. Como todo lo que se cruza en su camino. ¿Es de alguien que se está amenazando? Entonces, ese es el que se está amenazando. Porque nada se da en la forma de esa familia. Especialmente no la ley. No. Es el que la ley. Mal que sea, hasta tu escuela. Blackwell es de ellos casi. ¿Cómo sabes dónde estudio? Me gusta seguir niños. ¿Cuánto tiempo has vivido en Arcadia Bay? 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 He vivido. He vivido los mismos cambios que el pueblo. Hace... Hace tiempo tenía mi casa en una especie de bosque. Tenía una familia medio extraña. Pero me divorcié. Ay... Aún extraño. ¿Qué cambió esto? Me quiero creer en una vida entera para él. Hay mucha belleza aquí. Pero también me gusta su vida. Hay muchos odiciosos cariñanes. No puedo creer, pero a su gente sin trabajo y sin hogar. Como a mí. ¿Has vivido en la parte de aquí? ¿Dónde está el cielo? Me encanta el sol y el sol. Me encanta. Me encanta vivir. No tengo que ser en casa, pero Arcadia Bay sigue siendo mi hogar. Tengo que ir ahora. Adiós. ¡Dame una de la zona! Mis patas de araña no pueden vibrar ahí. ¿Qué? Tengo el sentimiento de que voy a encontrar un ítem en cualquier momento. Pero este juego no es así. Este... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Max! ¡Max! ¡Stop! ¡Max! ¡Max! ¡Ah! ¡What the... ¡No! ¡Para! ¡Max! 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 ¡Joder! ¡No! ¡Stop! ¡No! ¡Quiero correr! ¡Gracias! ¡Max! ¡What the fuck! ¡Yes! ¡No! 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 me hace sentir 13 años otra vez a la fiesta de Halloween necesitas una niñera Dios mío, eso sí es apocalíptico bienvenido a Panstain Prescott de Perón, invita a vivir en el bosque casas de lujo económica, vistas al bosque al océano y al faro próximamente para cambiar su forma de vivir en Raftel hay que jugar un video hecho algún día esa policía me hace decir que es imitador barato vamos a hablar con él hola señor hola jovencita, te ves algo perdida hambre? no, no, tengo hambre estoy pasando algo de comer es todo un problema en tu web nunca me puedo decidir el pastel de calabaza o macarrones con queso tengo que ir ahora debo irme debo irme debo irme por cierto, algo que puedes decir de cosas es que no te complico solo mantenerme alejada de vehículos estacionados que parecen sospechosos la viejera es el tipo que vive es bastante es todo lo que puedes decir es todo lo que puedes es que trafico niños así que y si tienes toda esta información ¿por qué no lo aceptas? ¿qué quieres? me siento como mierda tengo demasiada cerveza así que espérame por favor déjame sufrir tranquilo ok allá en la fuente había un chorrito buenos días para ti sí, quería estar hermoso, ¿no? oh sí, va a ser un día espectacular disfruta tu desayuno sí gracias oh man creo que eso es la misma goma de cuando estaba aquí ¿estuviste aquí hace 3 años? este tipo tiene que tener huevos pónete a la aventura marina de Gusto ahora el legendario marinero puede acompañarte en tus propias travesías por el océano Jack Gusto es un submarino ¿has visto en televisión? ¿has leído sobre las noticias? el capitán, pescador, experto marino con 30 años de experiencia llevará a tu grupo a recorrer el exuberante y exótico mundo acuático de Arcadia Bay una excursión de 3 horas Jack no solo explicará la importancia de nuestra vida marina en el ecosistema también te ayudará a pescar y preparar tus propios peces tarifas de excursión diarias y semanales 5-125 7-5-0-0 125-0-0 para la población ¿viste nuestro sitio web? sí, costó costó view fish ¡uh! ¡ay, puto dueño! puntocu esta es la fiesta, ¿no? ¿no? ¿ah, no? creo que lo veamos juntos ¡oh, eso sería chido! un trip para ver a Bigfoot excursiones Sasquatch explorados bosques salvajes de Arcadia Bay con el famoso criptozólogo Chuck Pierce Jr autor de Pies Grandes mito o ciencia y Pies Grande monstruo o Sasquatch narrador del documental Pies Grandes creo en ti patas un ataque shock en todos los lados y domingos para pasar mediodía caminando en el sitio favorito de Pies Grandes Chuck compartirás sus vastos conocimientos de costumbres leyendas y hechos y terminarás el día tomando tu propio mordel de una vuelta de los pies de Chuck ¿por qué? podrás acariciar los dulces y tiernos pierde Chuck mientras él se va a su turno ok porque esa es parte de la experiencia supongo pero solo Chuck Pierce conoce para más información prensa y detalles de los programas escribe a sasquatch sasquatchlips arroba wildtracks punto q punto q me gusta el punto q polleto excursiones movidec cool ah importante no ¿qué tal Justin? no no creo que hay que faltar clase para romper las fotos no deberías estar tomando fotos ah todavía no necesito tomar mi café también pongo un poco de verde y tienes el perfecto hippie cocktail perfecto tú eres no hippie no no si no ¿Dónde están estos deberes, colegialas? En la escuela Claro de eso, vi a tu amigo Trevor saliendo escondidas a la habitación de Dana Trevor finalmente me contó lo de él Y yo le digo primero Así que el que pestaña ya pierde Nos vemos luego, Max Hola, Trevor Hola, Max Hola, Max Cierto, sé que me viste en la habitación Sí, te vi saliendo a la habitación de Dana Sí, y finalmente tuve que decir a Justin Bueno, él también estaba en la habitación ¿Cómo le gustaba Justin en mi acto? Lo tiene enfrente No tiene secretos en Blackwell en cualquier otro lado Nos vemos en clase, Max No me siento como hablando ahora mismo Tengo que entregar un gran desecho en mi acto ¡Cada de fuera! Uh, ¿Hola? Perdón, ma, pero estás en mi vista Perdón, ma, pero estás bloqueando mi vista Es Kenny de Walking Dead Todo está a la vista No me gusta tu tono Ah, me gusta tu tono Ah, es igual que Joyce ¿Cómo se suena Joyce? ¡Bossy y smartass! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! Esto es genial Quiero ser igual que ella cuando sea grande Parece que estás en tu camino Hace tres años que vengo a este lugar Y Joyce me molesta todo el tiempo Más no poder Eso es ese estilo Por eso olvido cada cosa que hace Eh, no puedo esperar a verte Viendo tocino En un diner Cuando creas Exactamente igual que Joyce Ahora, perdóname Ahora, si me disculpas Seguire con mi café ¿Qué? No sé qué acento le puse en ese momento ¿Qué hablar con Joyce? ¡Joyce! ¡Joyce! ¡Mamá de Chloe! ¡Mamá de Chloe! Nunca sabrías de lo que raro esta ciudad es por estas postcards ¿Vendo? ¡Ah, y un gatito! ¡Oh! ¡Drool! ¡Quieres todo! ¿Por qué dijo baba? ¡Baba! ¡Guitarra! ¿Y yo? ¡Qué oportuno! ¿Alguien un minuto? ¡Para ni una manera! ¡Ah! ¡Hala! ¡Lo he visto! ¡Para ni una manera! ¡Hmph! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, cool! ¡Está muy bonito! ¡Hmph! ¡Vaya! ¡Es tan perfecto! ¡Es tan perfecto! ¡Hmph! 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 ¡Oh! el muro de pescadores las fotos ah, aquí aquí continúa la historia ah, ahí está una hermana hermana ¿cómo estás haciendo, Max? hola Joyce, es bueno volver a verte es igual como si aún no soy una hermana de dos pescadores después de todos estos años no, como estos son muy bonitos mi salvación, todavía eres inteligente pero no tan inteligente ahora te has rompido por morihuana he escuchado toda la historia de Davis estoy desculpada, esto fue como tuviste a conocerlo es un buen hombre no importa lo que diga Chloe sí, estoy segura no he fumado nunca fue casi un accidente muy estúpido, estoy desculpada me sorprendió yo esperaba que puedas ser una buena influencia en mi vida lo estoy lo prometo sé que es difícil para ti y para Chloe me siento mal por haberlas llamado por no haberlas llamado ahora mis padres están en Seattle y yo estoy aquí, solo en Blackwell es mi karma hiciste lo correcto seguiste con tu vida lo hice tras la muerte de William Chloe Chloe decidió seguir enojada o sea, espero esta rudo verdad de una vieja amiga Joyce, estoy muy desculpada de William tengo buenos recuerdos maravillosos de él tengo buenos recuerdos maravillosos de él alégramos ese fue su regalo los recuerdos maravillosos aunque Chloe todavía no lo entiende Chloe entiende ella solo necesita tiempo sé que eso suena para ti oh, pasó por todas las fases expulsión, escaparse, drogas, muchachos malos tatuajes, piercing, cabello azul ahora tiene que rebelar contra ella se hizo youtuber no sé por qué, quiero decir ¿no? no es tan difícil como tú piensas pero tú me dijiste que tenías un cigarrillo marihuana ¿verdad? ¿te acargo de eso? me creo que hayas asumido la culpa por Chloe una gran amiga pero Chloe se la pasa provocando a David y no es justo él ya tuvo lo suyo con la guerra se preocupa por ella por todos los estudiantes de Blackwood Kate ¿te preocupa por Kate Marsh? él lo ha mencionado pero no me meto a sus asuntos yo no patrullo Blackwell y él no cocina en el restaurante ¿qué quieres? lo vine discutiendo con Kate pensé que no sabía ese motivo bueno intento Nancy Drew pero aparte de ti ellos son los estudiantes que me preocupan y ella ni siquiera está en la escuela bueno, vamos al grano ¿qué quieres comer? ay, un hombre con tocino qué rico ahora terminé tu café qué sabroso vamos a comer huevos con tocino vamos a comer huevos con tocino 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 Hay que esperar, claramente. Vamos a mirar la ventana. El faro se vea tan misterioso. Quiero quedarme en ese momento para siempre. En el momento del huracán. Quiero morir. Pero entonces no sería un momento. Y ahí viene mi humeleg. Ya viene mi patito de humildad. ¡Sí! Gracias, mami. Eso es que digas. Estoy como un bebé. Aún no puedo creer que eres una mujer. Cuando veo en las fotos de Chloe... ¡Uy! Se ve quemadón. Habla de la diosa. Mami y Max, juntos de nuevo. Y Chloe está buscando una comida libre. Y Chloe está buscando comida con todos sus fondos para la felicidad. Estoy tratando de Chloe para el beso. ¿Estás atoniendo por el hino? ¡Oh, Dios mío, mamá! Por favor, no déjame verlo en las fotos. Ella se lo desculpa. No sé que lo hizo. Max es una buena chica. Una mujer. Ella está 18 ahora. Es demasiado vieja para obtener lecturas de tu, Sgt. Ya está grande para hacer semones. Si no quieres ser lecturista. Solo te vas a obtener una mierda de bacon en un día. Estos chicos aún están iguales. Otro motivo para descargar su tiempo. Otro motivo para descargar su tiempo. Otro motivo para... Otro motivo para descargar el... ¿Qué es esa música de mierda? Creo que le había puesto... La voz de Alejandra Guzmáez. La voz de Alejandra Guzmáez. Déjame ver. A ver. Sácalo. Ok, Max. Impresa. Ah... Llave. ¡Duh! Mucho fácil. Necesito detalles. Describe mi cuchillo. Ah... Un borde. Justo como tu taza. Eso fue tan... Fue mal, Max. Ok, chica psíquica. Déjame mostrarles lo que está en realidad en mis puestos. Ok. Eso fue... ¡Ah! ¡Ah! Quiero creerlo. Y es que ahora es donde me voy a hacer. Y es que ahora es donde me voy a hacer. Ok, Max. Study every item carefully and no olvides nada. Es un objeto de un panda. Cigarros. Monedas. Ah... Cuatro de plata y... Teis de bronce. Ah... Advertencia de la matrícula del vehículo. Ok. Un cigarros. Sí, sabes que soy un fumador. ¿Pero cuántas cigarras? No les conté. 13 cigarras. ¿Por qué tomo demasiado para tener 13 cigarras? Ok, chica psíquica. Déjame mostrarles lo que está en mi... Joder. Ok, tengo que prestar más atención al parecer. Ok, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Está saludando. Es un llavero de un oso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Siete cigarros. Cuatro monedas de plata. Y seis monedas de bronce. Nueve veintiuno del trece. No, tengo un pésimo memoria por ese tipo de cosas. Ok. Otra vez. Ok, Max. Llegaste esto, Max. Ahora, reúndale y arregle la mente de Chloe. Cigarros. Cigarros. Y olvidé cuántos eran. ¡Fuck! Pero creo que eran siete. Siete cigarros. Una superpoderada que te permite cagarras. Cool. Increíble. Oh, cool. ¿Algo más en mis poquets? Llaves. ¡Duh! Mucho fácil. Necesito. 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 Tienes un cagarrón. Tienes un cagarrón. Tienes un cagarrón de panda. No es malo, Supermax. Tienes ese cagarrón iris. ¿Qué más? Un poco de dinero. Claramente soy rico. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? No sé cómo se cuenta la moneda de Estados Unidos. Joder. A ver. Eran... Cinco monedas del... No. Cuatro monedas de cuarto. Eso quiere decir que era un dólar. Este... Seis dólares serían siete dólares. tres. Este... Una de cinco. ¿Siete con cinco? Ok. O sea, vamos a pensar que mientras más grande es más... 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 Más grande es la moneda. Entonces, la más grande sería un cuarto. Serían... O sea, veinticinco centavos. Este... Si son cuatro... Tienes... Cien. No. No sé. No sé cómo... Vamos a eliminar. Son más de veinticinco centavos. Son más de veinticinco centavos. Ah... Vamos a ver que son veinticinco centavos. Ah... Vamos a ver que son veinticinco centavos. Ah... Oh, yeah, baby. No quería repetir eso. No quería repetir eso. No quería repetir eso. Un ticket de parque. Me conoce bien. Pero... ¿Cuál es el momento exacto en el que me he perdido? 29 del 13. 21... Oh, fuck. Uh... 10.34 AM. Booyah! Max can tell time. Oh! Llega, baby! Tengo pésima memoria, pero tengo mucha suerte. Amazeballs. I've literally just got chills all over my neck. All over my neck. You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, mom. Sure, mom. How's the food, Max? Better than I remember. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I'm freaking out about what just happened. Lo que acaba de pasar. Me puse los pelos de punta. Lo que acaba de pasar. Me puse los pelos de punta. Quiere que mostrame más. Algo mucho más asombroso. No sé qué voy a ponerle acá. Voy a predecir tu futuro. Ahora, puse atención a todo lo que sucede en los próximos momentos. Para que puedas descargar a Chloe con tu poder maldita. Ok, va a entregar el café. ¿Te rompiste otra copa? ¿En serio? No repito para ti. Ahora voy a tomar esta copa. Hey, ¿dónde está mi paro? ¡Eres una mierda! ¡No me puse, chica! ¡Vale a tu club de lucha fuera! ¡Se ha empezado! ¡Estoy acabando! Esa es la mejor canción que he escuchado. Esta es la mierda mejor que aquella otra cosa. Ok. Ok. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué te haces esto, Max? ¡Vamos a ver el café! ¿Por qué te haces esto? ¡No! ¿Qué es lo que te haces esto? ¿Por qué te haces esto, Max? ¡No! 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 y yo no le importa bueno este no tienes ningún juego puesto en el directo como no ok voy a hacer me tantito voy a entrar nada más tantito para checar esto damos un segundo no si está alejandro alvarado si está el life is strange no si es el life is strange acá está es que como estoy como estoy transmitiendo como estoy transmitiendo desde el xbox no puedo configurar esas cosas sino que simplemente el juego se configura el momento en el que ya lo estoy jugando a posarse una mosca en ella al posarse una mariposa en ella cuando el camionero cambia la canción cuando el camionero cambia la canción cuando el camionero cambia la canción es bastante bizarro Max, pero vamos a ver si todo pasa como dijiste juraría que lo tengo bien creo que excepción de lo del policía este igual no se puso el principio no se puso el día de la comuna y ahora voy a tomar esta llamada y dejaré mi café hey, ¿dónde está mi esposa? ¿tú eres...? no creo que no, Max no te puso el día, no te puso el clube no te puso el día no te puso el lugar no se puso el día yo lo acabo eso es locura es locura Ah, era una cucaracha. Este es un día triste en Maxwell. Este es seguro de la mierda mejor que aquel otro culpado. Gracias a Dios que U-Cox está dirigido a la caja de Davy Jones. Entonces, ¿qué estás esperando? Ahora debería reivindicar hasta que Chloe... ¡Ah! ¡Joder! ¿Cómo estás Alejandro? ¡Un gustazo verte por acá! ¡Joder! Ahí está. Voy a prevenir. ¡Ajá! Sí, 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 sí. ¡A el camionero se le cae la taza! Entonces, ¿qué pasa después? Entonces, ¿qué pasa después? El policía se le cae el alerta de emergencia en su radio y su compañero en el coche deja sin él. Bueno, vamos a ver cómo... ¡Ajá! Yo soy Trevor Scooter y... Justin y Trevor están luchando y... ¡Esto está bien! No puedo esperar a ver qué pasa. ¿Vamos a ver qué pasa? Y... Y... Al... Al... Cuando una cucaracha se mete en ella. Ahí está. Esa es la mis frases favoritas. Alábame como la diosa que soy. Quiero un templo. Vas a decir un niño. ¿Qué? De... 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 Así no funciona. Así no funciona. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Huh. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again. Then... Let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's game. Ah, quiere... Quiere... Quiere mostrarle la cueva de Chloe. And I wonder what kind of crazy shit she has in mind now. Okay, supergirl. Let's go to my secret place. Very good, chica. Don't even answer. We have places to go. We have places to go. And... Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. It's Kate Marsh from Blackwell. You don't call me once in five years and now you're all over some biatch. You see every day at school. I see you. No, it's a girl. So go ahead. Chat with Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. No, no me importa. No me importa. No me importa. Es Kate. Kate necesita la ayuda. Kate está mal. Puede terminar muy mal si la dejas sola y también es mi amiga. No, no me importa. No, no me importa. Es Kate. Kate se lo merece y hay que salvar a Kate. Nooo. ¿Por qué? ¿Por qué evita...? ¿Por qué evitarías tratar de ayudar a alguien? ¿Ese tipo de cosas son las que salvan vidas? Realmente. ¿Esto es una ruta? Continúa. ¿Cuántas veces vas a trabajar conmigo esta semana? Eso depende de ti. Y cómo te vayas en esta parte de la prueba. Bienvenida a American Rust. Mi refugio del infierno. Es difícil. Max, ¿sabes lo increíble esto es? ¿Entiendes lo asombroso que es esto? Mi mejor amiga volvió y mejorada. No sabemos por qué tiempo. Por eso mismo debemos divertirnos ahora. David puede ser un maldito, pero tú no robaste su arma. ¿Están todos armados en Arcadia Bay ahora? Solo los que no deberían ser. Como Step Dildo. Hasta ahora. No estoy en la revolución todavía, Che. Tú eres la revolución, Max. Así que deberíamos descubrir cómo usar mejor y abusar tu poder con un test. ¡Esta chica es el nacimiento de por qué nace un villano! Ok, hagamos esto. ¿Puedes encontrar cinco botellas mientras preparo la rango de disparos? ¿Vieras y armas? Un buen combo. ¿Puedes escucharla? Ahora, encontremos cinco botellas. ¿Pero, por favor? Ok. Vamos a buscar las botellas. Porque Chloe tiene un problema muy grande. Esa parte violenta y tiene problemas de actitud. Y la neta, nadie lo ponería. Oh, gross. Es tan desagradable. Que tan desagradable ver que hay unas viejas en el suelo. No es un basurero. Pero si tienen jeringas o algo así, siempre traten de guardarlas en recipientes como botes de mayonesa o cosas así. Porque es muy, muy peligroso dejarlas así. Es muy, muy peligroso. Es como un museo de grafite para Chloe y Rachel. Espero que puedo encontrar más sobre Rachel aquí. Ok. ¿Qué hago así? Rachel estaba aquí. No, no debería escribir. Porque esto es como que el santuario de ellas dos y... No es correcto. Más porque la otra está perdida. ¡Oh! 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 Entonces todo es parte del club Vortex. ¿Eh? Quiero morir. Dios. ¿Quién escribió esto? ¿Qué diablos? Hola, botella número uno. Cuatro más. Cuatro más. ¡Ouch! ¡Fuck you! ¡Yes, you! Ok. Pues me jodo. Me jodi. ¿Y esto? No me imagino a Chloe sin maquillaje. Tiene un chitmo. Canciones para Rachel. ¿Pero entonces si Chloe haría una mezcla de canciones para mí? Es... Son una... Están hechas las unas para las otras. Eran realmente mejores amigas. Podría haber sido en el lugar de... Pero... ¿Podrías dejar tan hija de puta con...? ¿Puedes ver lo mucho que quieras? Es... ¿Puedes ver lo mucho que quieras? ¿Puedes ver lo mucho que quieras? Es... ¿Está confundida incluso por nuestra lastima que... ¿Está de nombre? Sé que te dará un ataque cuando te cuente. Y te dará asco. Pero te juro que tiene mucha sabiduría. Y es un hombre fuera de la común. Tengo un poco de miedo. No hay sentido de chico malo. Es solo que ha pasado por cosas serias. Sí, estoy un poco obsesionada. Sec. Entiendo que te alteres. Tal vez... Sé que tienes razón. Y esto deba seguir siendo mi secreto. Odio no poder... Poder contarte esto. Pero sé que si lo hago... Me echarás una de tus miradas a asesinar. Y me integrarás para saber hasta el último detalle. Si supieras que anoche lo hicimos cerca del campus. ¡Oh! 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 Ah, un brazo antes de la amistad. No, se hace envidiosa, Max. Para empezar, algo simple. Si tú tienes una amistad con una persona. Realmente no te estás fijando en que... Sí, mejor amigo. Sí, chingón. Eso. Simplemente disfrutas. ¿The fuck? Este juego me debería dejar tomar la foto a varias cosas. Es triste. Me deja. Ah, mira. Otra botella. Me pregunto si Chloe piensa en su padre al ver estos autos destrozados. ¿Por qué? Warren. Llámame. Llámame. Llámame cuando quieras. Tienes más preguntas. Estaré en la tarde preparando mi DeLorean. Vamos a volvernos changos. New Break está a 100 kilómetros. Así que debemos irnos cerca de las 5. Yo manejo. Por supuesto que... Sí. ¿En tu coche nuevo? Tal vez llevamos... Debemos llevar provisiones a Autocinema. Tal vez podamos cenar primero. ¡Ay! Una cita con Warren. No sé. Es que Warren me cae muy bien. Y el güey... El güey... Se paró por Max. El güey la defendió. Es un buen chico. En este gameplay vamos a... Se ve exactamente como el mismo güey de mi Tornadovisión. Esa güey es la perfecta foto. Va a tomar una foto. A la venada. Traslúcida, por cierto. Esta es... pero funciona. Este... Rango dinámico. Este fue una pacha de punk la antigua. No veo... Es una camisa de la vieja escuela. Uh... No, 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 no. Bueno, vamos a mirar a todos. Estoy fiel de pensar que alguna vez recorrían las carreteras, ya no estudiantes. Nada más he encontrado dos botellas. Ah, no sé, Max. Pero se ve que ya tienes varias revoluciones. Mátenme. ¿Estás destrozado? Esa es lo del papá. ¡Una AP! ¿Por qué no? Joder, ¿por qué no puedo? I bet I could get on the boat from a higher location. Agárrala. 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 Max. Todo este metal rojo me hace sentir nervioso. ¿Soy morbosa o solo un Dios? Rara, diría yo. ¿Qué es ese ruido? Ah, estoy perdido. Estoy perdido. ¿Están disparadas? Oh, ahora sí. Ahora sí, esto lo muevo para acá. Todo esto lo estoy haciendo para que mi amiga psicópata le dispare unas botellas y probablemente termine muerta. Y tenga que regresar en el tiempo para salvarla otra vez. Tres bajas, dos más. Habla de encontrar una botella en el hielo. ¿Qué es la botella en el hielo? ¿Qué es la botella en el hielo? Los Bigfoots estaban aquí. Una pelota rota. ¡Dios, pizcalante! Estuviera aquí. Bigfoot, Bigfoot. ¡Cardillo! De vuelta al basurero, al basurero Estoy buscando una botella Para que mi amiga sea pendeja ¡Joder! ¡Max! No quiero ir así Ok, bueno, creo que ahí se acaba el mapa ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Pero! Bueno, vamos a mover la caja Porque Max es imbécil Ahora sí, Max, si te permites, sube, gracias Ahora solo falta una ¡Oh! Kate ¡Ay! Kate es amor Sí, Kate por encima de Chloe, siempre Kate, estoy de tu lado Por favor, trate de no mencionarme mucho Ya tengo bastantes problemas aquí ¡Max! Muchas gracias por haber conmigo esta mañana Estaba a punto de estar lleneando Estaba una amiga Estuviste ahí para mí, como siempre ¡Muchas besas a ti! ¡Bye! Kate, se merece la vida Kate, se merece la vida Kate, se merece la vida ¡Uy! Es una camisa de un niño ¡Joder! Ok, nos falta una Dijo algo de un refrigerador No, regresar en el tiempo No, regresar en el tiempo Si me voy, si te vas, si te marchas ¡Oh! No puedo sentar aquí Es tan quieto y primordial aquí ¡Eh! ¡Está cool! ¡Aunque ha de oler! La forza está llenando a mí Como que Arcadia Bay está intentando decirme algo Solo tengo que descubrir el mensaje Solo tengo que cifrar el mensaje ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi rullón no funciona en ella? No entiendo No entiendo ¿Sabes que hay una zona de bonfire O sea, personas chasen aquí Ah, no entendí, ¿qué fue lo que no pasó? Es que no quería regresar el tiempo, o sea, el pedo fue porque lo regresé el tiempo sin querer Porque el motor de correr es el gatillo contrario Entonces me confundo ¡Joder! Oh, un refrescador ¿Dónde está la última botella? Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame la botella, para que Chloe se mate con ella Es que está, pendeja, pendeja Oh, yeah Ah, Chloe, ¿me ayudas? ¿Verdad? ¿Verdad? Soy una diosa, ya lo dije Arrodillate, perra ¿Qué? Y mientras construya este imperio, yo estaré aquí para mantenerte en un camino bien Divertido Por una onda nueva No hago más que alterar el tiempo y el espacio Ah, sí, el curso de la historia Ya cambiaste la historia cuando me salvaste la vida, sabrá todo Sé que hay un sitio de bonfire donde la gente partida aquí No quiero ir No quiero ir así No quiero ir así No quiero ir así ¿Dónde están? Ah, no, jeringa No encuentro la botella Y yo me quiero alcohol y... ¡Max! Bueno, pues vamos por acá No encuentro una hoguera Ni la botella pa' No encuentro la botella Y me quiero alcoholizar Cuando no sepas qué hacer Aplica el método Siempre a la derecha yo iré Siempre a la derecha yo iré Oh, sí Oh, no Me acordé de... Ah, hay un musical ¡Max! Que me da muchísima risa Que se llama Avenida Q Es de títeres Si alguna vez Han escuchado Oh, cámara vieja Descansa en paz No sé si alguien la conoce Es una... Es una... Es una que es... Ah, mira Ya llegué Tiene que ser aquí, ¿no? A menos de que me esté diciendo Donde estaban todas O sea, que me esté diciendo Donde estaban todas Incluso las que encontré Pero no creo Donde está la botella No sé qué pasó Pues solo me tomé Un trago de ron Me puse hasta el culo Me puse a bailar Y luego hasta tu jefa Quise gritar Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid A la derecha Es que sería esto, pero ¿Dónde está? ¿Aquí? Estoy muy perdido No encuentro nada Luego Max es perra Se va a la chingada Puedes hacerlo con 4 No seas mamona O sea Estoy pendejo, sí Estoy mal por no encontrarlo tan rápido Como debería, sí Pero el juego también debería apoyarme Porque este juego va más Sinceramente va más de la historia de sesiones No tanto realmente del Estoy dando vueltas en círculos Tengo pésimo sentido de ubicación Me dan ganas de dejar el video directo Oh, eso no lo había visto Que puto miedo Te abandonaron aquí Solita Te varé a mi casa Y estoy segura que jamás empezaría una maldición Sé que hay un lugar de bonfire donde las personas partían aquí Ya, 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 ya Ya sé, ya lo dijiste mil veces Y el único lugar que se me ocurre No, no quiero ir ahí No quiero ir ahí Realmente no hay nada Entonces No sé qué quieres que haga La camisa del niño secuestrado o asesinado Ok Keringas Keringas Y agarra la más difícil Que era esta No tengo ni zorra idea De dónde está la botella Botella, botella, botella Yo sé que hay un lugar de bonfire donde las personas partían aquí Ah, es que el lugar de bonfire, o sea O es este O es el de allá abajo Y ninguna de los dos tiene nada Vamos a mirarla Esa es mi Chloe Sí Es hermosa Mira cómo ve la Kowama Es preciosa Obra de arte Ah Ok, ya me estoy esperando ¿Alguien de aquí del chat sabe dónde se encuentra la botella que falta? Estoy muy, muy perdido Aquí técnicamente debería haber algo No, o sea Es como, ¿sabes? O sea Si yo tuviera un ítem Un ítem dropeable O sea Lo pongo de aquí Me sorprende mucho que no se acuerda Ya sé, Max Ya sé El problema es que no encuentro el lugar O no sé ¿Qué consideras tú como una Una bonfire? Por ejemplo Yo aquí encontré un Encontré una Porque si no me fue a la memoria Era como que Para colmo O sea, y para colmo Creo que las botellas son azules Son azules Son verdes Así que Aún todavía más difícil ¿Sabes? O sea, porque Ese es el color De De la naturaleza Y pues Es más fácil Que se camufle 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 Iba a decir No sé hablar ¿Qué es lo que? Ah Ok Ok Ah 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 A la mitad de tantito. ¿Cuál es el campfire? Ok, esa ya la tengo. Fails y Fails y son muchos más Fails, muchos Fails están siendo muy Fails, 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 son muchos Fails, 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 Fails. Le tomamos foto al venado, nos sentamos en el tablón. Sí, 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 sí. Es entre estos autos. Es entre estos autos. Aquí, aquí está. Joder, ahora sí que me perdí, eh. Ahora sí que me perdí. Voy a entregar esta botella a Capitán Flowey. Vamos a regresar el tiempo. Ya estamos, creo que pasa. Ley de Morphe, si sale mal, ya saldrá muy mal. Ahora, ¿dónde está Chloe? Esa está muy escondida, está muy escondida. No me la pueden dejar pasar. Está muy escondida, está muy escondida. Aquí está Chloe. Aquí está Chloe. Aquí está Chloe. Aquí están las botellas. Así no funciona ¿Es su derecha o es mi derecha? Creo que es derecha ¡Oh, sí! ¿Viste esa mierda, Max? ¡Duh! ¡Eso fue tan cool! Ahora, para la segunda botella Ahora, Max, ¿dónde voy a ir? Abajo, hay que decirle que suba tantito ¿Estás dando cuenta lo mucho que lastima a tu amiga el hecho de cada vez creerse de tiempo y es como que... ¡Sí, sí, sí! ¡Vuélvelo a hacer! Ok, dispárale al televisor Es lo que menos tiene posibilidades de rebotar Ahora, ¿quieres seguir con las botellas, por favor? ¿En serio? Ah, ¿dispárale al barril? ¿Ya? Ya no quiero ¿Por qué da...? Ahí le va a rebotar y se va a morir, pero... ¡Oh, no! ¡Eres una mierda, Clau! ¡Gracias! ¡Vamos a sacar esta rodilla de la izquierda! ¿A sacar la rodilla de la izquierda ahora? ¡Vamos a sacar la rodilla de la izquierda ahora? ¡Hala, sí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias de disparar, Tec! ¡Ahora, eso es lo que estoy hablando! ¿Satisfecho? ¡No, como nunca! ¡Eso quiero una otra película uber-cool-trick-shot! ¿Cómo de usar ese junker para un target ahora? ¡Gracias de disparar! ¡Gracias, necesito un target antes de disparar! ¡Bueno, Max! El parabrisas se va a reventar. El neumático se va a reventar. La defensa le va a pegar, pero... ¡Ok, eres demasiado fácil de ayudar, así que voy a matar al bambuco! ¡Jesús! ¡Eres imbécil! ¡Ah! ¡Eres imbécil! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, Chloe! ¡Es que eres imbécil! ¡Dale, dale el parabrisas! ¡Eres imbécil! ¡No! ¡Vuelve! ¡No! ¡Vuelve! Te vuelvo a pasar, pendeja Te vuelvo a pasar y te juro Que te voy a morir Es que eres imbécil Es que eres imbécil Uber cool No puedo creer que esto es de verdad Mi mejor amigo es un superhéroe Now it's your turn to bust a cap I don't know Max, your nose Damn I don't feel so super Termina lastimándote Wow, no lo sabía Wow Hola Max, ¿qué puedo mover? No se ve así Do you feel any better now? A little Thanks for helping me Just Give me a minute Too much action for Arcadia Maybe not enough Ahora Chloe, eres una idiota. ¡Tengo miedo de morirme! No nos parecemos de nada. En realidad, te necesitas de verdad. Te necesitas de verdad. Pero no te necesitas de dinero. ¿No te necesitas de dinero? ¿No te dicen eso? ¿Qué estás escondiendo? ¡Déjame ver! ¿Dónde te traes ese brazo? Un amigo. No es tu malita incumbencia. Ahora estamos hablando de ti. ¡Ese brazo es de Rachel! ¿Por qué Kinkados trae su ratanete? ¡No, no fue! ¡Fue un regalo! ¡Por supuesto que no! ¡Lo robaste! ¡Dámelo ahora! ¡Bienes como pendejo! Te aconsejo que te partes antes de que te repieras, niña. ¡Hablo en serio! ¿Quieres que te corte, perra? ¡Vamos! ¡Por favor, step back! ¡Estás bromeando! ¡Por favor! ¿Estás bromeando? ¡Baja esa arma! No, ¿por qué la voy a disparar? ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Estás más como Abbott y Costello! ¡Fuera, paz! ¡Soy considero este interés en tu renta. ¡Gracias! El viernes para jugarme Hoy te iré a buscar Jueguen bien, niñas ¿Por qué chingados? ¡No le voy a disparar! Nunca he tomado una arma en un ser humano antes No es genial Lo sé, Max Realmente Estoy realmente relieved de que funcionó de esta manera ¿Y qué ganaste? ¿Por qué decidieron estar aquí? O sea, el hecho de que tenga la frase Se llevó el arma de Chloe Ya debería ser una pista No, eres una muy pésima influencia No creo que le diera mi arma Aquí vas, Frank No puedes seguir teniendo miedo a mí Especialmente por tu estúpido Especialmente por tonterías Esa esenocada Solo te sumas a mi lista de personas Que me han decepcionado ¡Eres un asco de persona, Chloe! ¡Eres una mierda! Estoy muy feliz de que estés aquí Me también Creo Chloe ¿Por qué de la mierda estás acostumbrándome Y asombrándome a los perros como Frank? Es raro Vamos a tomar un descanso y voy a hablar Es la mejor idea ¡Son imbéciles! ¡Son imbéciles! ¿Estás bien, Max? Estoy asustada Estoy asustada Estaba asustada Es horrible, Chloe Lo siento Frank no es tan malo como parece Es único que le importa su dinero, sus drogas y su perro sarnoso ¿Estás de verdad? Frank just took your gun Es de hecho Es de hecho Es de hecho Es completamente estúpida ¿Qué es? Es que ¿Dalea? ¿Dalea? No tuvimos sexo, Dios, ¿qué acaso? ¿Dalea cometí el error de pirilidero para que Rachel y yo pudiéramos largarnos? ¿Qué? ¿Eso es todo? No, quiero saber cómo el brazalete de Rachel termina en manos de Frank ¿Qué piensas? No sé nada, tengo el cerebro quemado de todo esto Necesito una alma mental Es raro estar hablándote de esta mierda No hemos pasado tanto tiempo juntas desde que éramos niñas Parece que fuera ayer Sería que Rachel estuviera aquí Ella tenía un buen ojo por la fotografía y el arte Además, es saber a todo como tú Seguro que las tres seríamos mejores amigas por siempre Vete a Kate Apuesto que está genial como tú Ahora nos conoceremos pronto Las vías del tren siempre me hacen sentir mejor No tengo idea por qué Quiero morir Es la romántica de los viajes y el movimiento El sonido del silbato del tren por las noches La sonida que tuvimos una poeta postmoderna Prefiero ser una buena fotógrafa No tienes que dejar de tener miedo Perfecto ¿Otra vez? A la madre Flash y Max Flash y Max Como dije Es que eres imbécil ¿El tren? ¡Oh, mierda! ¡No quiero morir aquí! ¡No quiero morir aquí! No, no quiero ir allí ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Haz, rápido! ¡Por favor, me de aquí! ¡Más! 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 ¡Gracias! No es mucho ¡El tren viene! ¡Los trenes vienen! ¡Más! ¡Vamos, Max! ¡Suscríbete! ¡Para encontrar un herramienta para cortar esos dientes! Vamos a conseguir tiempo ¡Claro! Algo bloquea el truco ¡Claro! ¡Claro! ¡No puedo budgetar todo! Algo tiempo infinito, pero... ¡Vamos, Max! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Puedo definitivamente usar a este chico malo! ¡Por favor, ¡me fuera de aquí! ¡Claro! Algo bloquea el truco ¡Max! ¡Claro! ¡Vale! 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 Gracias por ver este bar enforce ¡A verdad! ¡A verdad! ¡A verdad! ¡Por favor, ¡ bizi de aquí! ¡Puedes! ¡A verás! ¡A verás! ¡A verás! ¿No? ¡Cállate! Ya, deja de gritar, güey. Como chingas. Finalmente me muevo el dron. ¡Venme de aquí, Max! Tengo que ayudar a levantar a Chloe. ¡Max! ¡Eso fue cerca! ¡Me salvaste de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Muriste como tres veces! ¡No! 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 ¡Voy a estar aquí! ¡No! No importa, no fue así Para siempre Hasta que me vuelvo a morir Que será en 5, 4, 3 Joder, es que sí Gracias por traerme Chloe Gracias por venir conmigo Gracias por venir conmigo Siento ser tan aburrida Te me aburrida casi muero 3 veces Vamos, corrección, amor ¡Ah! 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 Eres 3 putas veces ¿Cómo puede ser una semana tan aburrida Y aún una de las mejores de mi vida? Porque estamos de vuelta en acción Eres la peor Eres la peor ¡Ah! ¡Ah! Hola, Max. ¿Te gustaría decirme lo que quieres decir? Sí. ¿Qué es esto decir? No, quiero decir que no tengo nada para decirte. Más secretos. Ahora, disculpe. Tengo una reunión para asistir. Tú no haces nada. Así que, ¿a qué? Hola Trevor. Hola Trevor. Es muy freaky, chicas. Es muy, muy chica. Disculpe, señor Madsen. Sé que las cosas se pusieron un poco tensas hasta ayer en la habitación de Chloe. ¿Esa hierba en verdad era tuya? Mira, ya. Quiero... Vamos a dar una oportunidad. El güey se pone pendejo, rebevino el tiempo. No, no. Es percibido a un amigo mío. ¿Me vas a burlar ahora, señor Madsen? Incluso yo no soy mucho de una mierda. Y estoy desgraciado por el ayer. Estaba mal, pero sorprendido. El cannabis no es un gran problema para ti. Pero ha sido para Chloe. Eres un veterano combate. Ella no es un peligro a ti. Si no me importaría nada, no me importaría nada. Pero tenía su edad y hacía cosas mucho peores. Ella es mejor que eso. Todos ustedes lo son. Incluso Kate Marsh. ¿Qué? No llegaste en el mejor momento. Ella es todo un caso aparte. Kate no hizo nada malo. Max, no se trata solo de Kate Marsh. ¡Acabas de decirlo él! No, pero la seguridad de todos los alumnos de Blackwell, tú incluida. ¡¿Cómo lo sacaste?! ¡Tú sacaste el tema! La bendición de la señorita Grant no va a ayudar a encontrar a los alumnos desaparecidos. ¿Acaso no es su responsabilidad como jefe de seguridad? A menos de que sepa algo de Rachel Amber que los demás no saben. No quiero seguir discutiendo contigo. No quiero discutir con nadie más. Eso es todo, Max. Hola. Ya lo veo. Sí, pues ya lo veo. Hola, Zach. Hola, Zach. Hola, Zach. ¿Qué onda, Max? Quiero verte sin tu cámara. Toma fotos de cuantos ojos todo el tiempo. Mientras no andes hablando con todos sobre esa mierda, los mensajes sexuales y Victoria. Está terminado. Solo otro Blackwell mini-drama. Quiero decir otra estupidez. No puedo entender a Victoria. ¿Qué es lo que quiere? Probablemente que todos hablemos de ella. Como ahora. Entonces no lo hagamos. Eres bastante lista, Max. Nos vemos en el juego de inviertes. ¡Futball! Ah, la verdad. Serie equivocada. Canal equivocado. Es... Tienes... Nosotros... No, te muero. ¡Muele! Max me caído muy bien. Qué es, Max. Qué es suena, Max. No puedo ver fotos. No puedo ver fotos. ¿No puedo ver fotos de vosotros? ¿Verdad? No puedo ver fotos de vosotros. ¿Sería? No puedo ver esa cosa. Pero por eso es que no en la próxima vez. Ya tiene un código de vestimenta estricta. ¿Tienes incluso una vestimenta? Desculpe, pero buen intento. Lo siento, pero fue un buen intento. Eso fue tan increíble. En serio, hola, cambio climático. Me caí bien. ¡Ah, quiero hablar con él! Él me caí bien. No puedo hablar con él. Sí. Voy a hablar con alguien aquí. Ah, Justin. Justin siempre se ve estonado. No quería ser el presidente del Partido del Mundial con Nathan Prescott. Tiene mucho verdad en la advertencia. ¿Ya prometiste que vas a ir? Oh, Barrett. Estoy en el laboratorio de ciencia ficción. Este tipo me cae muy bien. Estoy en el laboratorio de ciencia ficción ahora. No soy el gato de Schrödinger. Nos vemos pronto. No tengo tiempo. Puedo ir a ver a Warren. Warren es un psicológico. ¿Estás usando una paliza? Es una paliza, Zachary. Vamos a abrir mi caleta. ¿Qué? Ah... Ok. ¿Qué es Zach? Creo que puedo ayudarle a ella. Vamos a regresar a este tipo del tiempo. ¿Qué quieres de mí? ¿Pero no puedes ayudarme? Estoy intentando. Pero tienes que entender mi posición. ¿Por qué? No entiendes mío. Nadie lo hace. Nadie. Kate. Kate. ¿A dónde vas? Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Ok. Vamos a seguir a esta chica porque tengo un mal presentimiento. No. Just leave me alone. Leave me alone. Max. 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 ¿Puedo hacer algo ahí? ¿Puedo hacer algo ahí? Es que no quiero que me pase nada a esta chica. No. ¿Qué quieres de mí? Quiero... Todo se ha terminado. Como yo. Quiero ver toda la conversación. Esta es tu forma de obtener atención. Eso es realmente malo, Mr. Jackson. No lo entiendes. No. Just leave me alone. Just leave me alone. You have to talk to me, Kate. Why? It's all over. Like me. Knock off this martyr crap. No, Kate. Hay esperanza. I want you to be honest. Ven conmigo. Cierra los ojos. No. 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 ¿Entré en bucle? Están en bucle. ¡Lol! Como que no se esperaban que quisiera hacer eso. Quisiera salvarlo tanto. Hola, Warren. Hola, Warren. ¿Estás bien? Es pensativo, confundido. Maxwell Silver's Hammer. ¿Eso tiempo? Necesito ayuda con este experimento de química. ¿Me estás pidiendo ayuda a mí? ¿No te hacen problemas? Tengo que agregar un poco de sodio o de potasio. Tú dirás, doctora. Doctora Max. Agregale sodio. ¿Godium? Es el peor puno que he oído. Todavía Max ha hablado. ¿Sodium es? Es el peor puno que he oído. ¡Dame! Zip. ¡Nos vemos! Hey, Warren. ¿Estás bien? Te ves pensativo y confundido. ¿Es pensativo y confundido? Maxwell Silver's Hammer. ¿Para mi tiempo? Justo tiempo. Necesito ayuda con este experimento de química. ¿Poto? ¿Potasio? ¿Potasio? ¿Poto? ¿Po potassium? ¿Potasio? ¿Potasio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Warren! ¡Hola, señorita Grant! ¿Por eso? ¿Cómo te estaba pensando? ¡Qué mal que no hayas firmado la petición! Cada firma es importante. Yo podría haber marcado la diferencia. ¿Cómo pasa su campaña? Falta alguien que dé la importancia. No quiero escuchar a nadie. Más personas prefieren mandar un texto a firmar una petición. Así es como nos metemos distraídos. Nadie podrá ver las cámaras cada dos metros. Algunos de nosotros queremos usar las cámaras para el bien. Pero otros como David Mattsen. Los clientes para las piernas. ¡Dios! No soy como él, señora Mattsen. No sé más. Pero el truco es asegurarnos que la cadena Blackwell no termine como él. El experimento. ¿Puedo preguntarte una pregunta tonta sobre ciencia? Sabes mi respuesta, profesora. No hay preguntas tontas. ¿Usted le agregaría potasio o sodio a la mezcla química del experimento esta semana? No. Si quieres añadirte la cara de polvo, añadiría cloro. No hay más. De reversa, Mami. De reversa. Ok Vamos a agregarle Mucho potasio Oh por Dios Oh por Dios ¿Es probable que Regis del Tiempo ponga la opción incorrecta otra vez? ¿Qué es lo que pasa? Tengo que decir más que nada también por eso Eureka She's got it No, you got it Don't be so modest Dr. Caulfield Ah That was fun helping more Check out the big brain on Max You might be the next Heisenberg of Blackwell Echale mucho potasio Porque sería muy creepy Ah Entiendo Pero Creo que las escuelas de No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen I have to go and work on my photo you can talk to me anytime puedes hablar con me man I'm not talking to you about it I assume you know about this viral video I hope that's a video viral Kate is scared of my face She can't do homework while she's being tormented on a daily basis What if Kate brought this on herself? She means well if she doesn't protest too much She seems like she's holding back the truth Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today She needs friends and support now I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around It's hard not to think of her Rachel was nothing like Kate Principal Wells said you had something on your mind you wouldn't tell her You care to share? Do you want to talk to me? You're a fucking person I'll tell you everything is as soon as I figure it out I'd like to believe that It just seems like there's a lot of drama around you this week Listen, should I? Excuse me Max Hello Hello Yes? No confie en ti parecía Hold on I have to take this So just go into class and I'll be there soon 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 No I think the things were a bit tense yesterday in Chloe's room Was that really your reefer? Was that really your reefer? Ah, ok, 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 that's what I've done Uh... No No It belongs to a friend of mine I thought it was a friend of mine I thought it was a friend of mine, Mr. Manson You're a combat veteran She's no threat to you If I didn't care about I didn't care about you That's what we did But you treat Kate pretty bad You step between us at a pretty bad time That's the best moment She's another matter entirely No cambia la conversación realmente Max, this isn't just... That'll take more than surveillance cameras It'll take more than Ms. Grant and her petition To find missing students Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber That you know what I'm talking about I don't want to fight with her anymore I don't want to fight with anyone anymore That's all, Max Because I can't have this conversation with you right now, ok? Please, just hang up the phone Ok Mhm Mhm Yes Mhm Oh, la conversación sigue Ajá Ah, no, no, veanlo Solo es rumbling Bueno Yo creo que es Un buen momento Para dejar aquí el video Así que vamos a dejar el video aquí Ya llegamos a una hora cuarenta Más o menos Una hora cuarenta y ocho Así que es un buen momento Para irlo dejando Ahora Ay, hoy fue un día de las imbéciles Este, pues Espero que les haya gustado Síganme en mis redes sociales Que son Twitter Axel Puig Vlogs 1996 Eh, no Twitter Axel Puig 1996 En Twitter e Instagram Este Alejandro D.P. Facebook Y Axel Puig Vlogs Que es el canal donde resumo los directos Y Alejandro D.P. Que es el canal donde subo música Espero les haya gustado Y que les haya pasado chido Nos Vemos Síganme en lá Siendo Seguimos Gracias por ver el video.